Yo estoy enamorado de ti, tú eres la razón de mi existir en ti. La luz primera yo vi, pacífico, yo te amo. Cuando de ti me toca partir, no sé por qué me siento morir. Es algo que no puedo describir y en la distancia te extraño. Tus ríos, tus mares, tu belleza incomparable. Tu cultura y tu tradición, lo bello que hay en tu folclor. Es algo que aunque yo he tratado, no le encuentro explicación. Yo estoy enamorado de ti, tus tardes aún navegan en mí. Están en lo profundo de mi alma, pacífico, gran comarca. Pacífico, gran comarca. Pacífico, eh. Del Darien hasta Esmeraldas, de la cordillera al mar. Es tu propia autonomía la que tienes que luchar. Por un lugar de independencia, lugar de libertad. La gran comarca soñada, el amor y la verdad. Pacífico, gran comarca soñada, pacífico, gran comarca soñada. Ay, pacífico pulmón del mundo. Despierta del sueño profundo y descubre la verdad. Que son aún cosas muy grandes, las que tienes que lograr. Una nación sin divisiones, practicando la hermandad. Pacífico del sur y norte, el Darien y Esmeraldas. Con nuestra unión, nuestros ancestros podrán descansar en paz. Recordemos lo que lucharon para darnos libertad. Ay, pacífico, yo a ti te amo. En la distancia te extraño, no te puedo olvidar. Ay, pacífico, yo a ti te amo. En la distancia te extraño, no te puedo olvidar. Ay, por siempre, 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 yo te he de amar. La gran comarca soñada, el amor y la verdad. Ua... Ua... Gracias.